¡Hola gente de YouTube! Esta semana comparto con todos ustedes un video sobre el entretenimiento mundial de lucha libre, WWE, que preparé a pedido de mi estimado suscriptor Emilio Andrés. Espero que les guste y me dejen sus comentarios y sugerencias sobre qué tema les gustaría que haga un video la próxima semana. WWE, es una empresa de lucha libre propietaria de una serie de elementos multimedia, principalmente televisión, internet y eventos en vivo, todos ellos relacionados con la promoción de lucha libre profesional. La mayor parte de sus ingresos proviene de la licencia de productos, así como de la distribución de películas y música. Su propietario, administrador y director ejecutivo, es Vincent Kennedy. McMahon, quien posee aproximadamente un 70% de la economía de la empresa cuyas acciones forman parte de la Bolsa de Nueva York. Sus sedes se encuentran con Etiquette, contando también con oficinas administrativas en Los Ángeles, Nueva York, Londres y Toronto. Es la promoción de lucha libre más grande del mundo, siendo vista en más de 150 países, mientras que sus grabaciones constituyen un porcentaje significativo de la historia visual completa de la lucha libre mundial. Los espectáculos de WWE, no son concursos legítimos, sino puramente basados en entretenimiento, con luchas guiadas por guiones y coreografías, aunque a menudo se incluyen movimientos que pueden poner a los luchadores en riesgo de lesiones si no se realizan correctamente. Esto fue reconocido públicamente por primera vez, por el propietario de la WWE, en 1989, para evitar los impuestos de las comisiones atléticas. Desde la década de 1980, WWE, ha calificado públicamente su producto como entretenimiento deportivo, reconociendo las raíces del producto en el deporte competitivo y el teatro dramático. La WWE, también ha comprado y absorbido a sus principales rivales como WWE y CW. Gracias por suscribirse a, el canal. El canal, no es solo mío, es de los 150 suscriptores, y espero que seamos muchos más. Yo solo hago los videos. Pero ustedes los ven, los comparten y les dan like. Muchas gracias, de corazón. Añádete a mis redes sociales, dándome like en Facebook, y siguiéndome a través de Instagram y Twitter, para estar en contacto. Abajo en la descripción, conseguirás links directos.